Parece que está fresco y lleva más de 113 minutos corriendo sin parar. Balón para el Eldense. Viene la bola en la frontal del área, el envío filtrado. Queda la bola rechazada, la quiere sacar como puede ahora el Real Madrid-Castilla. Aranda a la media vuelta, intenta zafarse. Ventaja para Bernal. Filtra el remoto, ¡gol de Eldense! ¡Gol, gol, 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 gol de Eldense! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol de Juan Tortuño! ¡Pero qué locura es esto! ¡Pero qué bonita es la primera federación! ¡Pero qué genio es Juan Tortuño, que tiene una de luz especial! Igual que ya hacía en 2020, con la zamarra del Castellón. Se encuentra con una bala perdida. La que hacía con un toque de originalidad Bernal para involucrar en la jugada a Juan Tortuño. Y con un remate impetuoso, reventándola con la pierna derecha, en un remate iracundo. Y no le pega solamente a Ortuño. Le pegan las 4.000 almas del nuevo Pepico Amat. Le pegan los 50.000 habitantes de la capital del Vinalopovića. Marca Juan Tortuño, el gol que haría que en Eldense suba a segunda división. Esto es una locura. 4-4 en el global de la eliminatoria. Quedan todavía 6. Eldense 3. Castilla 3.